Momentos de tensión viven pasajeros de la oruga en la ciudad de León cuando un hombre aparentemente armado abordó la unidad T078 de la ruta 4 por la zona centro y antes de llegar a Hilario Medina este comenzó a alterarse y a gritar que había una bomba el suceso se registró a las 4 de la tarde cuando efectivos municipales fueron alertados del hombre armado por lo que se inició una persecución y por el bulevar Adolfo López Mateos se logró tener asegurada la unidad por tránsito y policías el hombre fue bajado de la unidad y al hacerle una revisión pudieron darse cuenta que no tenía ninguna arma al igual que nunca existió la bomba en el transporte al parecer el masculino identificado como Esteban padece de sus facultades mentales o al menos fue lo que dijeron las autoridades por fortuna ningún pasajero resultó lesionado aunque si tuvieron que acudir a ambulancias para atender crisis nerviosa de algunas personas que viajaban en la unidad Esteban fue llevado a la central de policía en lo que se determina su situación legal por alterar el orden de la obra de las autoridades por la parte de los pueblos, la del documento y el